Pero lo que sí que me había traído siempre era tener una experiencia fuera de España. Aunque había tenido experiencias en acción social aquí, siempre me había llamado la atención cómo sería ayudar en países donde realmente existe una pobreza bastante importante. Me llamo Arantxa Martínez y soy la fundadora y directora Did Will Be, una ONG de innovación social que quiere cambiar el mundo a través de la solidaridad eficiente. Fui a Dublín, donde comencé a trabajar en banca de inversión, Merrill Lynch, y casi tres años más tarde fue cuando tomé la decisión de irme a India. En principio iba a ser eso, una experiencia de seis meses entre un trabajo y otro dentro del banco. Pero bueno, cambié mi vida por completo y decidí dejar el banco para centrarme en mi trabajo en el sector de la cooperación. En It Will Be trabajamos principalmente en el ámbito de la infancia, los derechos humanos y la igualdad de género. Pero sobre todo lo importante es el tipo de proyecto en el que nos implicamos y el cómo. Nosotros entendemos que los proyectos tienen que tener un impacto social muy alto, con lo cual solo nos involucramos en proyectos que busquen la eficiencia, el impacto y colaborativos. Entendemos que el sector tiene que unirse, que hay muchas ONGs haciendo cosas similares y tratamos siempre de aunar esfuerzos precisamente para que los proyectos tengan más impacto social. En el mundo, más de 100 millones de niños viven solos en la calle. Y no son invisibles. Pero desde 2016 decidimos que por qué limitarnos a India si realmente habíamos podido comprobar el impacto de ciertos proyectos y que eran perfectamente escalables a otros países, como puede ser el caso de PPA, People's Protection Up, que es el proyecto que hemos desarrollado para identificar con biometría a niños de la calle y poder hacer una gestión más eficiente por parte de ONGs. Al final lo que hemos diseñado puede servir perfectamente para identificar y gestionar datos de otros colectivos que no tienen documentación. No solo niños de la calle, pueden ser refugiados, víctimas de trata, por supuesto en cualquier país del mundo. Estoy muy convencida de que lo que estamos haciendo hace falta en el mundo y en consecuencia no hay que tirar la toalla, hay que buscar la forma de que el resto de las entidades, los donantes, de que las empresas entiendan que esto es necesario y nos apoyen y podamos continuar. Y bueno, pues cuando ves a una niña que sigue ahí, que sus padres la dejan ir a la escuela, que no están pensando en casarla ya, sino están apoyándola para que siga estudiando, claro, eso no tiene precio.